Yo y mi gran bocota. No debí decirle nada a Frances. Pero tampoco iba a perder mi pensión vitalicia de... de mi pan con chicharrón. Hola, Ordiz. Hola, Flavis. ¿Y esas confianzas? ¿A qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me lo haces así? ¿Será porque el señor Miguel Ignacio no está? ¿Dónde está? No sé, pero... por ahí... y se consiguió a una revista mucho más joven... y más bonita que tú. ¡Te odio! ¡Ay, el sentimiento es recíproco! Voy a esperar adentro. Haz lo que quieras, oye. ¡Ó, Rubén! ¡ państ equipment! ¡Oliva la salla! ¡Va! Ya se va acercando el momento de conocer a Rubí San Román ¿Alguna novedad, señorita Delgado? La señora Maldini estuvo aquí Ah, sí, seguramente su lengua pudo más que su raciocinio, ¿no? Bueno, por lo menos ya llegué a hablar con ese bueno para nada de... Señor de las Casas Maldición, espero que esto no me traiga consecuencias Bueno, ya veré cómo salgo de esto Ojalá que nadie me vuelva a mencionar a... Señor de las Casas Señor de las Casas, ¿se siente bien? Sí, señorita Delgado Sí, sí Señor de las Casas No se vaya a olvidar que hoy día tiene junta con el directorio Maldito Joel González Maldito Joel González Espero que estas pastillas me relajen Buenas señores, mil disculpas por la demora, todo un problema familiar que resolver Sí Muy bien, vamos a trabajar Aquí tengo las diapositivas del balance del mes Maldito Joelz ¡Ay, Dios santo! Señor de las casas Señor de las casas ¡Señor de las casas! ¿Qué pasó? Tsunami, tsunami Señorita Delgado, ¿qué pasó? Tranquilo, tranquilo Es que se quedó dormido en la reunión de directorio ¿Dormido? No, si yo Expuse el balance de la mesa a los miembros del directorio Hasta donde tengo entendido Usted se quedó dormido en la primera diapositiva No, no No puede ser, debe ser los rozados de la pastilla ¿Qué pastilla? Una pastilla que estoy tomando Una pastilla que estoy tomando ¿Yo se siente mejor? Sí Hola, cachorrita ¿Qué haces acá? Vine a almorzar, ¿cómo quedamos? ¿Hemos quedado? Un momento, parece que esas pastillas Están haciendo bien su trabajo Están haciéndome olvidar las cosas Señorita Delgado ¿Hizo la reserva que le pedí? Señor de las casas Usted no me pidió hacer ninguna reserva No, sí, sí, sí Le dije que haga una reserva En el restaurante gourmet Del hotel Los Muchames Porque tengo que aprovechar mi membresía VIP Ah, sí, señor de las casas Mi amor ¿Y qué tal si después nos quedamos en el hotel Y hacemos cosas ricas? Ay, eso justamente te iba a decir Cachorrita ¿Seguro que estás bien, mi amor? Sí ¿Sí? Sí ¿Quieres que te angriar? Sí Cariñito Mi amor ¿Te estás quedando dormido? No No Uy, eso se ve buenísimo Qué rico Creo que me va a pedir La causa negra No, no, no Mejor Unos maquis acevichados Uy, ese tartar de atún se vio riquísimo Mi amor, ¿qué vas a pedir, ah? Mi amor Miguel Ignacio Miguel Ignacio Miguel Ignacio Miguel Ignacio ¿Qué? Ya, ya pedimos ¿Te quedaste dormido? No, no Estaba 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 pensando que era lo que iba a pedir Porque estaba Estaba así Porque estaba degustando lo que Lo que iba a pedir Tú ¿Y qué vas a pedir? Lo mismo que tú Yo no sé qué voy a pedir todavía Yo también Lo mismo Quiero que seas mi boy toy Tenerte cuando quiera Quiero que seas mi boy toy Disfrutarte cuando pueda Sé mi boy toy toy Miguel Ignacio Miguel Ignacio Miguel Ignacio Qué rico He dormido Hola, hermano Buenos días Buenos días ¿Qué haces? Acá, jugando Randy Rush ¿Qué pasó anoche? ¿No te acuerdas? Ah, sí, sí Me acuerdo Me acuerdo que estabas bailando Nos besamos Y... Y te portaste A la altura De las circunstancias ¿Ah, sí? Ajá Estuviste Bien Me voy a bañar ¿Qué pasó amor? ¿Te hiciste daño? Muy bien Ah Ah Me acuerdo que no se me ha puesto Ya pensé que me había quedado dormido Agh 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 Gracias por ver el video.